Buenos días. Buenos días, Chimo Oscar. Mi amigo Pablo, bueno. Oye, mira, qué bien que estés otra vez aquí, en tu casa, en este auditorio, que tantas veces te hemos visto aquí y en tu ciudad. Aquí sentado, allí sentado, siempre me ponía en aquella esquina para veros ensayar y bueno, y luego colarme y preguntaros de la cafetería, oye, ¿y esto qué tal?, ¿qué tal este director?, ¿cómo sentís el feeling?, ¿cómo hacéis?, tantas cosas que he aprendido con vosotros aquí. Yo quería eso, hablar de esa relación que tenemos, que nos hemos conocido desde que te eras jovencillo, que ya ha salido volando de aquí, ha llegado muy alto y tenemos ahora el gran honor de tenerte aquí. ¿qué sientes después de tantos años luchando por esto? A mí lo que más me gusta de todo es todavía, bueno, pues reconocerme como parte de esto, a pesar de que uno, pues bueno, como puede pasar en todo, no solamente como director de orquesta, pero también como en la vida, uno puede acabar en cualquier sitio y la vida da muchas vueltas, pero yo aún vuelvo a Granada y sigue siendo mi casa y vuelvo a esta orquesta y vuelvo a este auditorio y me sigo sintiendo, sigo sintiendo la misma admiración y la misma responsabilidad y aún más ahora, ¿no?, que sé un poco más que antes y sigo sintiendo esta misma pertenencia, ¿no?, también de, pues cuando estoy ahí y os veo a todos, pues veo a la gente a la que he admirado tanto y que además sois mis amigos y esta sensación doble, ¿no?, de familiaridad y de amistad. Orquesta familia, has dicho tú. Sí, exactamente, pero también evidentemente de responsabilidad. A mí una semana como esta es un reto también, como para la orquesta, es un reto y entonces, pues a fondo, como en cualquier otra parte del mundo, intento llevar al máximo, pues, tantos grandes sinfonías, ¿no? Yo quería decir una cosa, si me permites, que nunca dices en las entrevistas, y yo quiero decirlo, que tú te lo has currado. Tú cuando empezabas aquí, te lo currabas. Aquí no había orquesta hasta dirigir, tú te la montabas. Tú te montabas el coro, te montabas la cámara. Y tú te lo has trabajado. Y has llegado lejos porque te lo has trabajado. Y eso nunca lo dices en las entrevistas por tu humildad, pero yo creo que lo sepa la gente, que has llegado donde has llegado porque te lo has currado. Estabas ahí escuchando, te has hecho tus grupillos, has hecho desde el Monteverdi, desde Victoria, Palestrina, hasta Stravinsky, lo octeto famoso que hicimos. Lo cierto que hicimos aquí en el Museo. Y es una cosa que nunca sale y que la gente sepa que Pablo se lo ha currado. Ha llegado donde ha llegado porque se lo ha trabajado. Unido a su talento. Sí, pero mucho. Eran años de... Bueno, pues Granada evidentemente tenía la gran suerte en ese momento que alguien decidió crear esta orquesta en este auditorio, que es un sitio privilegiado. Es un sitio privilegiado en el mundo por acústica, por ubicación, por todo. Y tener esta orquesta que ha sido una joya para Granada, pienso que todo el mundo lo sabe, pero lo ha sido y sigue siéndolo. Y he tenido esa suerte. Pero bueno, alrededor de eso, pues es cierto que tampoco había mucho más, ¿no? Pero bueno, con los recursos que había, con lo que había, con las personas que había, pues yo siempre lo he tenido muy claro, que si quiero hacerlo, tengo que hacerlo yo. Sí. Y me lo he currado mucho, 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 muchos años aquí. Lo puedo corroborar. Todavía es como más tarde cuando de repente empiezas a dirigir en Berlín, en Viena o en el Metropolitano. Alguna gente me dice, oye, ¿y esta carrera fulgurante? Digo, no, fulgurante, nada. Antes de llegar aquí, pues he pasado como dicen que el bambú, ¿no? Que dicen que antes de que salga el primer brote, pasan muchos meses y años creciendo bajo tierra, ¿no? Y luego una vez que sale, sale y crece. Hay días, parece increíble, pero a 30 centímetros por día. A veces, ¿eh? Eso no lo sé. Si te lo cuento, porque ahora también me gusta, me gusta, me interesa mucho todo lo de la jardinería y tal, porque casa aquí en Granada y bueno, pues, pero eso, ¿no? Que dices, pues aquí han sido 10, 12 años de poquito a poco, corrando mucho cada programa, diseñando los carteles, pegándolos en la calle, buscando una iglesia, buscando una iglesia para hacer un concierto y tratándote, oye, Chimo, venga, veníos a tocar esto, si había dinero o si no, los medios que hubiera... Y así montando la orquesta barroca. Y montando la orquesta barroca con vosotros y... En esta sociedad ahora ponemos la tele, sale la economía, la economía arriba, economía abajo, el IBEX 35, la prima de riesgo, y de cultura se habla poco, poco. Y yo creo que es un alimento indispensable para esta sociedad, como lo ha visto eso, Pablo. Pero más que nunca, más que nunca. Y es un error tremendo, incluso si quieres, desde el punto de vista social y económico, y político, o sea, porque es la identidad, es la identidad y eso es lo único que se debe perder, y eso es lo que refuerza al final la cohesión y el sentimiento de... Bien entendido, de orgullo, ¿no? Que uno debe sentir, de parte de una comunidad, sea la que sea, ¿no? Y esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con que uno se identifique, como decía, uno se identifique con su orquesta. Vayas a oírla más o menos a la orquesta, o con un museo, o con un monumento, o con una lengua, en el sentido más amplio, esto es muy, muy importante. Granada, ciudad bella, bonita, ciudad de Lorca, la de la literatura, de la Alhambra, de tantas cosas bonitas, y tú el otro día dijiste que la orquesta de Granada era como un elemento de identidad, de esa belleza, de este elemento cultural importante para la ciudad. Como ocurre aquí en Granada, que tenemos esa suerte, ¿no? O hay un festival de música que nace, o un festival de música y danza, que nace como respuesta a una tradición musical, conciertos en la Alhambra, durante las fiestas del Corpus, se hace música clásica en Granada, en siglo XIX, en Carlos V, se sube a la Alhambra, eso sí que es una capitalidad cultural, es una ciudad que respira cultura en la parte más amplia de la sociedad, ¿no? Que celebra, se celebra con música, y sigue la tradición, se celebra un festival, está todo unido. Y aquí hay un auditorio que está al lado de la casa de Manuel de Falla, un centro cultural de Manuel de Falla, con su archivo, el otro ha tenido una orquesta, es toda cultura con mayúsculas, y además una orquesta que históricamente ha estado tan, además, porque no en todos los casos es así, tan implicada en su ciudad y formando parte del tejido social de la ciudad y abierta a todos los canadinos y como emblema cultural tenido la ciudad, pues no debería, sobre todo, desde el punto de vista institucional, sea la institución que sea, son todas las que tienen que estar, no debería estar nunca bajo cuestión, bajo peligro. Yo lo que decía es como si de repente la Alhambra tuviera peligro de cerrarse porque no está bien conservada, porque, pues, claro, sería imposible. Esto, como decir, es un monumento cultural de la ciudad. Si algo sirve, volviendo al principio, el haber, el haber uno construido, pues, haberse construido una sí misma, ¿no? Como músico, como persona, currándoselo, es porque uno sabe el valor que tiene cada paso y que cada paso que se da, cuando lo hace uno mismo, cuando no debes nada a nadie, hay que decir las cosas, directamente, sin ningún tipo de... Lo has hecho muy claro. ...de problemas. Y porque las cosas... Y porque la orquesta, es decir, ha costado, con vuestra ayuda, porque vosotros mismos también habéis hecho mucho porque la orquesta siga adelante, uno por uno de vosotros, ¿no? Cada paso que se da, hay que afianzarlo y como sabemos que es tan fácil, de repente, destruir las cosas, hay que ser firme. Y, bueno, pues, vosotros aquí tocando y yo esta semana con vosotros y en cualquier momento tenemos que estar a una en esto. Pablo, eres casado. Quimo. Un crack. Es un crack. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!